¡Vaya, vaya! ¡Cafetero! ¡Gosalán! Allá por mi tierra, hay un caminante Que trae de la sierra, café muy fragante Y los cafetales, murcieron sus manos No tiene gustares, es muy colombiano Ese cafetero, no tiene dinero Ese cafetero, va por el tendero ¡Gosalán! ¡Vuelta a creer! ¡Vuelta a creer! ¡Vuelta a creer! Supercombo, Los Davies Allá por mi tierra, hay un caminante Que trae de la tierra, café muy fragante Y los cafetales, murcieron sus manos No tiene que traer, es muy colombiano Este cafetero, no tiene dinero Este cafetero, está por el tendero Vuelvo a querer, vuelvo a querer, vuelvo a querer Este cafetero, no tiene dinero Este cafetero, va por el tendero Vuelvo a querer, vuelvo a querer, vuelvo a querer 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 ¡Gracias!